Todos sabemos de alguien que ha sido asaltado, todos tenemos a alguien que pronto será. Todos cargamos a un muerto, todos buscamos la paz, y es que todos estamos cansados de tanto llorar. Todos tenemos recuerdos de más de una guerra, todos sangramos heridas buscando el pan. No bastará el gobierno, no bastará negociar, y es que todos estamos cansados de tanto llorar. Habrá tiempo, si hay esperanza, habrá tiempo, habrá tiempo, seguro lo habrá. Y es que todos estamos metidos en esta espiral. Todos sabemos de alguien que ha sido asaltado, todos tenemos a alguien que pronto será. Todos cargamos a un muerto, todos buscamos la paz, y es que todos estamos cansados de tanta crueldad. Todos cargamos a un muerto, todos buscamos la paz, si no todos cambiamos el rumbo, pues nadie lo hará.